Best ASMR Ever y recibir otro tipo de beneficios pueden unirse a Patreon o a miembros de YouTube. Todos los links están en la descripción. Y nada chicos, por acá como siempre de madrugada, todo bien y contento de interpretar a un nuevo personaje. Así que vivamos juntos esta historia. Solo hay una cama. Y dice así. Oye, no olvides colocarte audífonos para disfrutar de la experiencia completa. No te olvides de escribirle a los chicos para avisar los que estamos activos a la manzana. Ok, Su Majestad. Bienvenida a nuestra... Sí, lo sé. También lo estoy viendo. Qué, pero... No entiendo. Yo pedí habitación para dos. Lo dije claramente y tú me oíste, ¿cierto? Ya. Ya espera, tranquila. Voy a preguntar en recepción. ¿Hay teléfono aquí? Genial. La verdad es que no me apetece mucho volver a bajar y subir cuatro pisos. A ver. ¿Hola? Buenas, sí. Soy el que apenas hace unos minutos le pidió una habitación para dos. Sí, señora. La cosa es que acabamos de llegar a la habitación y... Solo hay una cama. Sí, señora. Es que... Al parecer no fue muy claro. Necesito una habitación con dos camas para dos personas. ¿Ah? ¿Cómo que no le quedan habitaciones dobles? ¿Y por qué no me dijo eso desde un inicio? Yo sé que las matrimoniales son para dos personas y solo que... Ay, ya ok. Gracias. Bueno. No quedan habitaciones dobles. Así que... Es esto o irnos a otro hospedaje. Que... La verdad... No creo que haya ninguno a varios kilómetros de aquí. A menos que tú sepas alguno. Ah, ok. Entonces... ¿Qué te parece si... ¿Mm? No seas bobita. ¿Cómo se te ocurre que te voy a dejar dormir en el carro? No, es súper inseguro. Si no, ¿por qué crees que vinimos aquí, en primer lugar? ¿Nos hubiéramos quedado durmiendo en el carro? Simplemente. No, no, no. Ni loco. No te vas a ir a dormir al carro. Ey, pero... Tú tranqui. No hagamos algo gigante de todo esto. Tú échate tranquilo en la cama. Y... Yo me pongo algunas colchas en el suelo y duermo ahí. No, en serio. Que sí. No te preocupes. En peores lugares he dormido en mi vida. No, no voy a dejar que tú duermas en el suelo, loca. Bueno, así insistas, yo igual tomaré las colchas del estante y dormiré en el suelo. Así que, si no tomas la cama, simplemente la cama quedará abandonada durante toda la noche. Y eso sería una pena, porque querría decir que al final he dormido en el suelo en vano. Yo se lo digo, ¿ok? Entonces... Déjame tomar estas colchas de aquí. Perfecto. O sea... ¿Que así tomarás la cama? Bien. Me parece una decisión inteligentísima de tu parte. Ok. Entonces... Hasta mañana. Ok. Hasta mañana. No, no estoy dormido aún. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Y ahora por qué me pides perdón tú a mí? No tengo nada que perdonarte y no sea boba. ¿Qué? Ah, eso no es verdad. ¿Que no? Mira... Si tú no me hubieras pedido venir conmigo, la única diferencia sería que yo... Bueno... En primer lugar estaría dormido. Pero ya, en serio. Estaría solo y... Y francamente, estaría bastante aburrido. Aparte... En serio, no me gusta para nada manejar solo. Y además... Creas o no... El piso no está tan mal como parece. En serio, estoy bien. Ya no pienses más en eso y duerme. Que mañana apenas lleguemos seguro que ya hay algo planeado para hacer, así que... Olvídate de descansar allá. ¿Mm? ¿Qué dices? ¿Que si...? ¿Que si quiero echarme contigo? Ah... Mira... Yo sé que la cama es lo suficientemente grande para los dos, pero... ¿Pero estás segura? Ya te dije que no tienes por qué sentirte mal de que yo esté durmiendo en el piso. Pero bueno... Si prefieres que durmamos espalda con espalda, supongo que no hay problema. ¿Pero estás segura? Ok. Ok. Oye... ¿Estás bien? En verdad... Cualquier cosa... Tú solo dime y yo me regreso al piso. ¿Eh? ¿En serio? Oye... ¿Por qué me dices tanto? Bueno... Perdóname por querer asegurarme que estés cómoda. Te aseguro que no lo volveré a hacer. Ja... Ah, ya... Tampoco es para que me mires así. Tan solo... En serio... Cualquier cosa dime. ¿Ah? Sí, es verdad. Este viaje salió súper improvisado. De hecho... Tan improvisado que no me dio tiempo de pedir permiso para salir temprano hoy al trabajo. Ja... Y de hecho es por eso que recién podía salir hacia allá a esta hora. Felizmente puede llegarse en unas cuantas horas manejando. Porque si no... Si hubiera sido un poco más complicado. Claro que no contaba con que estuvieran haciendo trabajos nocturnos en la autopista. Siento que una información como que la carretera está cerrada de 12 a 5 de la mañana es lo suficientemente importante como para que esté divulgada en todos lados. ¿No crees? Yo creo que todo es un negocio con este hospedaje. Para que todos los incautos como nosotros vengan a quedarse aquí todas las noches. Esta señora debe estar haciéndose rica. ¿Y tú? ¿Por qué es que no pudiste viajar más temprano con los demás? Ajá. Ah... Sí, entiendo. De hecho... Estamos viviendo en un mundo loco. Loquísimo. A veces pareciera que no hay tiempo ni para detenerse un segundo respirar hondo. ¿No crees? De todas formas yo creo que es importante que tomemos una buena bocanada de aire de vez en cuando. ¿Te puedo confiar algo? Yo antes vivía sin detenerme nunca para nada. Pensaba que no tenía tiempo para parar. Y que parar era perder tiempo. Y terminé mal. Y luego empecé terapia para manejar la depresión. Sí. Estaba deprimido. No quiero entrar mucho en detalle con eso para no ponernos tristes, pero... Digamos que... Sin darme cuenta... Había empezado a ver todo de una manera... Catastrófica, digamos. Estaba como dentro de un túnel que no me dejaba ver más allá de los límites. Que mi propia mente se había puesto. Y no sabía cómo salir. Y la cosa es que estaba tan extenuado que no me di cuenta de eso hasta que ya era muy tarde. Pero felizmente pude pedir ayuda a tiempo. Poco a poco. Con mucha ayuda de la terapia, pero también poniendo mucho de mi parte. Así pude salir de eso poco a poco. Así que... Bueno, nada. No digamos que ahora estoy totalmente libre de todo, pero... Día a día me esfuerzo para mantenerme bien. Y lucho para no permitir que nada me quite esta paz mental que me ha costado tanto conseguir. Y bueno... Digamos que ahora intento encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Y me dejó llevar un poco más. De hecho... Es por eso que... A pesar de que fue última hora... Acepté venir al viaje de fin de semana. Estoy intentando disfrutar cada buen momento que la vida me pone delante. Y bueno... Tampoco te voy a mentir. En parte acepté también porque me dijeron que ibas a ir tú. Claro... No sabía que luego me ibas a escribir... Para ir allá conmigo. Pero... Eso sí fue pura suerte. ¿No? Pues sí, ¿para qué te lo voy a negar? Tú siempre me has llamado la atención. Digo... Eres la mejor amiga de mi mejor amiga. Y por algún motivo... Nunca tenemos oportunidad de hablar mucho. Y bueno... Yo sé que nos conocemos lo normal para dos personas del mismo grupo de amigos, pero... A mí... Me daba curiosidad conocerte. Un poco más. Además, no te hagas. Tú siempre me atrapas mirándote. No te hagas la que no te has dado cuenta. Pero bueno... Ahora iba a poder tener todo un fin de semana de oportunidades para conocerte mejor. Y de hecho... Cuando recién nos informaron que la carretera estaba cerrada... Mi primer pensamiento fue... Excelente. Qué pésima noticia. Pero claro... Luego reaccioné de que no estaba solo. Estaba contigo. Así que... Las cosas no podían ser tan malas. ¿Ves? La vida poniendo en el camino belleza en las pequeñas cosas. Y bueno... Me fui por las ramas. Pero nada... Supongo que el resumen de esto es... No hay que disculparse, ¿ok? En serio... Yo le estoy pasando súper bien aquí. Hablando contigo... Ya sea aquí arriba o en el piso. Así que... Bueno, si quieres que vuelva me dices. Además... Mañana esto será algo gracioso. Como para contarle a los chicos, ¿no crees? Ok... Ok... Bueno... Entonces... Ya vamos a dormir. ¿Te parece? Ok... Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no te duermes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes frío? ¿Y qué quieres? ¿Quieres que te abrace? Mmm... Sí... Supongo que... Si tú estás bien con eso... Yo no tengo ningún problema. Ven... Así está mejor. Oye... ¿Qué haces? Si me sigues mirando así... No respondo, ¿eh? Mmm... Por si no quedó claro antes... Tú me gustas mucho. Algo me dice que... Tú no tienes ni un poquito de ganas de dormir. ¿O acaso me equivoco? ¿Eh? Entonces... Estoy a sus órdenes... Majestad. Y eso fue todo por hoy, su majestad. Muchas gracias por vivir conmigo esta historia. Ya saben que esto tiene un lado B que está en la web. El link está en nuestra descripción. Y quiero agradecer mucho a la gente que apoya este proyecto. Si tú quieres apoyarnos y tienes la posibilidad de apoyarnos de otra manera para que el proyecto siga creciendo y esto sigue en flote y esto no muera. Porque YouTube está que nos maltrata. Puedes apoyarnos convirtiéndote en Patreon. El link está abajo en la descripción. O suscribirte como miembro oficial de YouTube, del canal. Podrás recibir diferentes beneficios e incluso conocer a las personas que estamos detrás de estas voces. Habiendo dicho todo esto, me despido por hoy y los dejo con la siguiente pregunta. Imagínense que Toto compra 12 dulces por 30 pesos. Si al día siguiente el precio de cada dulce se incrementa a 6 pesos, ¿cuánto se ahorró Toto por dulce al comprarlos con el precio anterior? Los leo en los comentarios. Obviamente es broma, pero si quieren lo resuelven y si no, no. Chau, cuídense, los quiero mucho. Chau, cuídense, los quiero mucho. Leone de las lordas nacen al comprarlos de 200 ingleses así. Acá fluidos así, este espacio discutindo, después de los proyectos propagandos de courageous 제품. Cuídense se incorporamos con el cor a 1, sino junto con los Wireless Horror de los Áng Simple Triphentre. Gracias.